¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, el día de hoy estamos aquí en la serie de survival chicos El día de hoy vamos a empezar una serie de survival, pero no como las que ya había hecho, sino que vamos a buscar a Hero Brain chicos En Minecraft Pocket Edition, así como lo escuchan Y bueno chicos, hay muchos mitos de que a cierta hora aparece Hero Brain Y el día de hoy chicos, he decidido pues más que todo hacer una serie para Se puede decir que llegar a una teoría o más que todo saber si se parece o no se parece A ver si podemos ver un avistamiento Y en el mismo caso chicos, estamos buscando algo y estamos lo que diciendo jugando en nuestra serie Y bueno chicos, esta serie la estoy haciendo a las 2 de la mañana, como pueden ver son las 2 am Espero que apoyen este video con su like chicos, la verdad Es una, se puede decir que es muy difícil para mi chicos, estar haciendo videos así La hicieron por directos, pero ya es muy noche chicos Y bueno, espero que lo que hicieron apoyen este video con su like Y compartan este video con el video chicos, para ayudar a traer lo que hicieron más episodios de la serie En esta ocasión, pues vamos a lo que hicieron iniciar con el primer episodio Y como les digo, va a ser a las 2, 3 de la noche, 4 de la noche Vamos a ver chicos, vamos a ir cambiando de horas Para ver si hay algún avistamiento o más que todo si hay algo paranormal Estoy investigando chicos y creo que después de la 1 es cuando más actividad paranormal Algo así, estuve investigando un poco Vamos a hablar a todos unos brujos, la neta Con estas tonteras, pero bueno Solamente es para más que todo salir de la curiosidad Y llegar a una conclusión de que si es verdad o es mentira Así que bueno chicos, ya saben Apoyen este video con su like Vamos a tratar de llegar a 1500 likes para seguir con el siguiente episodio de la serie Así que pues nada, vamos a lo que hicieron darle a quien jugar Vamos a crear un nuevo mundo Y pues lo vamos a poner en supervivencia Aquí en avanzado, a ver vamos a poner un avanzado En la semilla, pues no sé que ponerle chicos Mucha gente dice que el 3 es el número del diablo Pues vamos a ponerle 33 chicos Que es un número diabólico se dice así Igual chicos, no pasa nada Se supone que si hay actividad paranormal El Minecraft Pocket Edition va a haber en lo que hicieron cualquier cita Así que pues nada, vamos a lo que hicieron poner este nombre chicos En nombre vamos a poner serie Buscando A Heroine Heroine A ver, creo que ya no se puede Serie buscando Serie paranormal Serie paranormal Para Normal Perfecto chicos Y como les digo, espero que les guste El tipo de mundo infinito Modo de juego de supervivencia Y vamos a darle en crear chicos Espero que apoyen esta serie chicos Igual Muchos de ustedes me estaban pidiendo una serie Y por eso es que la estoy haciendo A ver, a ver No se que hago jugando estas horas La verdad debería estar dormido Ahorita mismo chicos Posiblemente ya que terminemos la serie Voy a terminar con unas ojeras Igual chicos Ustedes lo van a estar viendo durante el día Pero yo lo estoy jugando durante la noche No se si les gustaría que pusiera 2.0 Es que si pongo 2.0 chicos Con mi cuarto Ahorita también Todos están dormidos Estoy tratando de comentar bajito Para más que todo no levantarlos Y aparte pues ellos tienen que trabajar Y todo eso Ellos no escogieron La vida que yo estoy Estoy teniendo Y la verdad Se me hace muy injusto chicos De que Yo Más que todo No dejar dormir a mis padres Por eso es que lo estoy haciendo En mi cuarto de noche Y aparte tratando de comentar No tan fuerte Para no llamar mucho la atención Igual Espero que les guste chicos Y espero que apoyen este video Con su like chicos Y la verdad Yo pienso que a muchos de ustedes Pues les puede gustar Igual Es una serie survival Pero buscando Temas paranormales Así que pues nada Vamos a ver que tal No se si Pues lo paranormal Inicie a lo que he sido A la hora de estar jugando Minecraft Pocket Edition En si Que este de día En el mundo O ya que este Lo que estoy diciendo Minecraft Pocket Edition Que este A ver Que este de noche No se la verdad Y pues nada Como les decía Esto chicos Posiblemente Mucha gente Va a tener Lo que he sido Preguntas Ya saben Si me quieren lo que estoy diciendo Comentar Pues cualquier cosita Dígame No Pues una construcción Alguna cosa chicos Para lo que estoy diciendo Llamar la atención O no se chicos La voy a estar grabando Voy a tratar de subirla Un día si un día No no se chicos Tal vez la suba todos los días La verdad no se si Veo mucho apoyo chicos Si llegamos a 3000 likes La voy a estar subiendo seguido Y si no no Es que Se me hace muy pesado chicos De velarme Estas horas Es que son las 2 de la mañana O sea es una tremenda locura Igual chicos Si notan que No comento igual Es porque ya estoy cansado Aparte que durante el día Durante el día anterior Porque ahorita ya es de la mañana O sea ya es mañana Ya llego Ya es un día después O no se chicos Es que Hace un Es que estoy bastante Enredado Ayer Si ayer Porque estoy jugando esto En la noche Del día pasado Del día No Está un poco raro Chicos El caso es que Hace un rato O más Hace unas horas Pues grabé Bastantes videos Durante el día Los videos que vieron El anterior día Y la verdad Es una tremenda locura Porque Si aunque no lo crean Si termino un poco cansado Mi voz Igual chicos Estamos consiguiendo madera Y con eso Vamos a ver que tal Igual También me gustaría Hacer una serie survival Y pues combinamos Las dos series En una sola Igual chicos Les quería pedir perdón Si es el caso De que No apoyan Digo Les quería pedir perdón Si es el caso Que no Si no No comento bien Porque ya es muy noche Chicos Estoy Incluso estoy esperando Esta noche Chicos Me puse a ver Un video No estaba viendo Videos de youtube Sino que estaba viendo Un video No me acuerdo De que pagina No piensen eso Chicos No piensen Lo que estaba pensando Estaba viendo Un video De esas paginas Que ponen en facebook Que no se sepan Que ponen Que niño atropellado Cosas así chicos Estaba viendo videos Así extraños Cosas sorprendentes Y cosas así Y De ahí me vine para acá Estaba esperando la hora Me puse a ver un poco De national geographic Incluso quería comentarle Chicos De que a mi me gusta Mucho la ciencia Me gusta mucho Todo el tema Del universo La verdad Me encantaría Chicos Hablar sobre estos temas Al igual que también Hablar un poco De lo paranormal Igual como pueden ver O sea Está como No sé Se ve como nublado O algo así Aquí en minecraft Incluso Hace un rato Estaba lloviendo Aquí donde vivo yo Y mucha gente Me estaba diciendo Que si que país vivo Yo vivo en mexico Chicos Para los que no sepan Vivo en mexico Algún día haré un set up Pues para Que vean donde juego La verdad no es que Tenga la mayor cosa Porque yo En realidad Pues no tengo Se puede decir Que la posibilidad De comprar Cosas gamer Al igual que también O sea Juego en android Y no se necesitan Muchos recursos Para Se puede decir Que grabar Y como les digo O sea Algún día haré un set up Set up humilde Igual chicos Solamente Pues el tema Del gaming No tengo casi nada Pero bueno Yo se que les puede encantar Y pues Pueden más que todo Llamar la atención Y pues si alguien Tiene un tema Más que todo Quiere ser youtuber Pues puede tomárselo De referencia Así que vamos a Lo que hicieron Romper todo esto Por acá Igual Vamos a lo que hicieron Meternos por aquí Y como les digo O sea Es que se me hace Una tontera chicos Jugar estas horas Porque yo en realidad Chicos no creo en esto Pero quería Lo que hicieron Contestar A más que todo Todos esos videos Que hay ahorita en youtube De a cierta hora Se aparece A ver Si que es cierto Que da como más lag No sé por qué Tal vez sea porque Estoy cargando la tabla En estas horas Es que Chicos La verdad Se me hace un Es que mi punto de opinión Es que esto no existe Pero igual chicos Dicen que si se han dado Avistamientos Y que Minecraft Se comporta raro Que se crashea Igual Si quieren que invite Un amigo Que se llama Lalo Ay Si quieren que lo invite Chicos Pues sería lo que Diciendo que se quedara Dormir en mi casa Para Más que todo Grabar estas horas Pero igual chicos Yo pienso que a muchos De ustedes les puede gustar Y como les digo Si yo Quiero a ver Que hay mucho apoyo Voy a traer lo que Diciendo más episodios De esta serie Así que pues nada Vamos a ver Para acá chicos Yo que más quisiera A ver Yo que más quisiera chicos Les quería también comentarte Que La serie survival Pues la quiero aprovechar Para jugar estas horas O sea Es que Va a ser una serie survival Buscando actividad paranormal Y a su vez Va a ser lo que Diciendo una serie survival De toda la vida O sea También la quiero Lo que Vamos a hacer Es una serie Que voy a estar grabando En la noche Y sirve que aprovecho Para ver si hay actividad paranormal Vamos a ver Vamos a ver Lo que he dicho Comprobar Esos mitos Y a su vez Pues vamos a estar jugando Un poco survival Trata de comentar bien chicos Debido a que Como les digo O sea Es muy noche A ver Vamos Aunque en vez de decir Me desvelo Con los plebes Me desvelo Con los plebes Ahí jugando Minecraft de PC Para los que digan Ah es que no juegas PC Si juego PC chicos Me gusta mucho PC El tema del multijugador La verdad Me encanta El tema del PVP Juego en la 1.8 Para los que digan Ah juegas en la 1.10 No En la 1.8 Por qué en la 1.8 Me gusta más el PVP La verdad A ver Vamos a bajarlos por aquí Voy a poner Esto por acá Y como les digo Si notan un poco Mi diferencia Al comentar Es porque mis padres Están dormidos En otra habitación Que estaba cerca No está tan lejos No está tan lejos Ni tan cerca Pero si o sea La verdad No quiero Ey porque Miren O sea Estoy tan dormido Que hice dos crafting Maldito sea A ver Maldito sea A ver Voy a hacer lo que viene diciendo Esto A ver Estoy un poco Es que Ya es noche O sea Es fucking noche A ver Está perfecto Y para los que no hayan visto La hora Así está chicos Son las 12 Las 2 de la mañana Con 13 Maldito sea Lo que hace uno Por ser youtuber O sea Yo ahorita mismo chicos Si no fuera youtuber Van a decir Oye que estuviera Haciendo si no fuera youtuber Hoy te estaría dormido Me dormiría más temprano Tuviera más tiempo libre Pero igual chicos Yo también puedo tener tiempo libre Si me organizo Igual no me estoy quejando Pero digo que también El tema de youtuber Te quita un poco de tiempo Y bueno Pues son actividades extra Que tienes que hacer Como por ejemplo Grabar Cositas así chicos Y te mata bastante tiempo Aunque no lo crean Chicos Esto es un poquillo Pesado Y la verdad Pues Es que No me quejo Chicos Pero En realidad Llega a ser un poco cansado Así que bueno chicos En el próximo episodio Trataré de invitar a un amigo A ver A ver Trataré Trataré de invitar a un amigo Chicos Porque la verdad Yo en vez de también Cuando traigo un sueño Digo muchas tonteras Chicos Cuando traigo un sueño Es como si estuviera borracho A ver ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Aquí está Cuando traigo un sueño Es como si estuviera borracho Chicos La verdad es algo bastante Extraño No sé por qué Y como les digo A ver ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Mañana Digo mañana En el próximo episodio chicos Vamos a investigar para allá Yo sé que estaría bastante padre Y pues Yo pienso que hasta aquí Dejaré el episodio de hoy chicos Me tengo que ir a dormir Ya es muy noche Y bueno chicos Si quieren que traiga lo que viene siendo Próximos episodios Ya saben Apoya el video con su like O no sé si seguirle grabando De aquí chicos Pero pues aquí se acaba el primer episodio Espero que les haya gustado Como les digo Es un inicio de una serie Que yo sé que a muchos Les va a gustar Yo sé que a muchos Pues les puede causar intriga Igual La vamos a aprovechar chicos Como les digo Para hacer una serie survival Con ustedes Con suscriptores Pues digo Con ustedes Una serie survival Que muchos me estaban pidiendo Que hiciera una serie survival Igual chicos Tal vez En Cancord Ya saben Si quieren jugar conmigo chicos En Cancord Yo juego con todos ustedes Para que me vayan a seguir chicos Búsquenme ahí Como Android Fast 54 YouTube Y ahí estoy jugando Con todos ustedes chicos Hacemos miniseries survival Hardcore Y todo eso Así que pues nada Espero que les guste esta serie chicos Ya saben que la vamos a hacer Más que todo Para aprovechar Y hacemos una serie survival Que muchos me estaban pidiendo Al igual que A su vez Pues se puede decir Que aprovechamos Y Pues se puede decir Que investigamos O llegamos a una conclusión De estos temas Que están pasando En Minecraft Así que para nada chicos Yo me despido Cuídense mucho Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!